Estás en Alerta Spoiler Estás en Alerta Spoiler Te vamos a contar todo Acompañamos a las familias Ustedes saben Los casos de las balaceras Tienen como víctimas trabajadores Como se vive en el caso Del repartidor de Villa Gubernador Galvez Como se vive el caso del playero De 27 de Febrero y Corrientes Villamil Entonces nosotros compartimos La preocupación y esa bronca que genera El accionar de bandas narcocriminales Con el amparo estatal Y ahora vamos a participar En casi está viendo la modalidad De la acción que va a haber El paro del 22 O sea, somos parte Pero yo me pregunto En una reunión Donde vos tenés A los responsables políticos De que esta situación sea así A partidos que están denunciados Concretamente No te quiero poner nombres Pero hay senadores De esta provincia Que fueron señalados En causas judiciales Por complicidad Con el juego clandestino Y el narcotráfico Traferri, Armando Traferri Señora, sí No me acordaba Traferri Digo Que cuando se fue a discutir A pedido de los fiscales Que le saquen los fueros Todos sus compañeros Mejor dicho La gran mayoría De sus compañeros Votaron en contra De que le saquen los fueros ¿Qué vamos a discutir Con la gente Que está contra Ferri? Digo, vamos a discutir Con los tipos Que ponen fiscales Que después aparecen Grabados Cobrando coimas De bandas Vamos a discutir Con la cúpula policial Que todo el mundo Sabe que está entongada Vamos a discutir Con la oposición Que entre ellos Acusan de narcotraficante Vino Carrió Y dijo Que Pujaro Es narco ¿Qué vamos a discutir Con esa gente Que carrió Su compañera De fórmula De frente? Nosotros creemos Que no hay que Avalar eso Que es una careteada Que es gente Que en el medio De que hay un sufrimiento Generalizado Y aparte Porque no se va a discutir Ninguna de las causas Profundas ¿Cuáles son las causas? Yo te digo ¿Qué venimos hablando nosotros? En primer lugar En esa reunión ¿Se va a discutir Que la droga Entra y sale por los puertos? Como se comprobó Con los 900 kilos De cocaína Que aparecen en Australia Y que pasaron por Timbúes No se va a discutir eso ¿Por qué? Porque a las celaleras No se las toca ¿Se van a discutir Que aparecieron 1500 kilos de cocaína En el puerto terminal Puerto Rosario De la empresa Vicentín? No ¿Cómo se va a discutir eso? Si el abogado defensor De Vicentín Esperotti ¿Se va a discutir Que hay que resolver Los problemas De mano de obra De salud De escuelas De educación De todo Para que la juventud No se vea tentada A entrar en un sector Por supuesto La juventud se vea tentada A entrar en bandas Narcocriminales ¿Y por qué se ven tentadas? Porque hoy Una empresa metalúrgica Te paga menos salario Que un soldadito Entonces se va a discutir Eso no Porque el proyecto de eso Es precarización laboral Para la juventud De acá a 100 años Y otra cosa Se va a discutir Que no es una medida Que le compete a la provincia Pero eso La legalización de las drogas Hay que discutir Yo entiendo Que a algunos Les puede parecer ¿Qué tiene que ver? Es momento Y mira Mientras la droga Sea un negocio ilegal Va a tener Una tasa de ganancia Diferencial Y eso es lo que hace Que se metan Bandas violentas Que se meta la policía Que se metan los fiscales Que sea Un lugar Un nicho De violencia generalizada Como el que estamos viendo Estás en Alerta Spoiler Estás en Alerta Spoiler Te vamos a contar todo Que se metan los fiscales